Darle la bienvenida a un nuevo bebé es una alegría. También puede resultar estresante. Los sistemas racistas e injustos dificultan el acceso de las familias a recursos como alimentos o viviendas estables y a descifrar un sistema de salud confuso. Dulce puede ayudar. ¿Cómo? La familia con un recién nacido recibe el apoyo de un especialista familiar en su jornada de crianza y está conectada a los recursos que necesita. El especialista familiar identifica necesidades junto a la familia, como vivienda, comida, salud mental y luego colabora con un equipo interdisciplinario para encontrar soluciones. El especialista familiar ofrece soluciones directamente a la familia que decide qué es lo mejor para ellos. Navegar por estos sistemas junto con las familias reduce su estrés y les da más tiempo y energía para su bebé. Las familias se gradúan de Dulce con más recursos y más confianza para navegar por el sistema de salud. ¡Hurrá! Para obtener más información, envíe un correo electrónico a dulce en cssp.org.